Y gracias a nuestros panas en BlazingBoost por patrocinar el vídeo. BlazingBoost lleva ya más de 3 años patrocinando el canal, y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros, con más de 31.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotspilot, y además contamos con un código descuento Wired7. Así que si os interesa, os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones, vamos a hablar sobre el desarrollo de la historia. Si no has jugado todavía la historia de esta semana, hazlo, antes de pasar por este vídeo. No es una sugerencia, no es un aviso, es una orden. Vale, en serio, necesitas jugar eso y no que te lo cuenten. En cualquier caso, ahora, vamos a hablar sobre lo que ha ocurrido en particular, sobre lo que ocurrirá en cuanto a el cuervo. Iba a decir Uldren por un momento, y es que por si no os habéis dado cuenta, para empezar, y estamos hablando de principios de temporada, no de esta semana, os habréis dado cuenta de que Uldren, el cuervo mejor dicho, está luchando con su pasado, con Uldren. Sabathun compartió con él su vida pasada. Así que a diferencia del resto de guardianes, Cuervo sí que sabe sobre su vida pasada, sabe sobre lo que hizo como Uldren y está luchando por evitar ser él, evitar un poco esos recuerdos, separarse de ello y ser una nueva persona. Pero le es difícil. Tiene una conversación con Amanda a principios de temporada, la que destaca precisamente eso y el hecho de que a Amanda tampoco le parece bien. Le sienta bien el hecho de que Cuervo siga teniendo algo de Uldren ahí. Entonces, para cuando ocurren los ocurridos de esta semana, es decir, para cuando llega el trágico momento en el que perdemos a Amanda Holiday, el cuervo pega un drástico cambio. Seamos francos, o sea, está actuando como un niño, realmente, con su relación con Amanda y demás. Cambia totalmente de humor y casi que si os fijáis en el tono que tiene su voz, suena más como a Uldren que al cuervo. Y de nuevo, han estado citando el nombre de Uldren, han estado haciendo referencias a eso en varias ocasiones anteriormente, así que incluso parece que Bungie haya pensado en esto, es decir, que esté dando a ver que Uldren ha vuelto en cierto modo, al menos ese otro lado de Cuervo, porque tened en cuenta que no lo ha perdido, de nuevo, no es como otros guardianes que lo han olvidado, sino que Sabazon le trajo de vuelta las memorias y puede que vuelva Uldren al completo. El caso, no quiero decir que con esto se vaya a ir completamente a la mierda, que se vaya a volver loco, pero hay algo que sí que podría hacer para liar la parda, enseguida pasamos por eso. Por otro punto también muy importante y es el hecho de que no solo es muy posible que se convierta en cazador de la vanguardia, que lidera a los cazadores, sino que literalmente lo está haciendo. Han habido muchos teasers, muchos guiños a que va a convertirse en el cazador de la vanguardia, en líder de los cazadores, en honor a Keith. Y no vamos a centrarnos en los detalles de lo que ocurrió, pero ya sabéis por qué. Y esto lo han estado dejando caer prácticamente cada temporada. Ha habido uno o dos momentos en los que Uldren ha dicho... Bueno, ya sabéis que ha estado avanzando, luchando con su pasado, con Uldren, también luchando con lo que hizo como Uldren, con el asesinar a Keith 6. Y siente esa responsabilidad de llevar a cabo las operaciones que llevaba a cabo Keith y liderar a los cazadores, que actualmente están como sin líder. Pero como os digo, no es el caso realmente. Si os paráis a prestar atención a los diálogos actuales de campos de batalla, escucharéis a Uldren dándole órdenes a cazadores, a los cuales llama Mis Cazadores. Ahora no recuerdo la frase exacta y es uno de esos diálogos que lamentablemente no he podido grabar, ni los he encontrado. Por ahí parece que nadie ha subido ese diálogo. Pero si jugáis campos de batalla actualmente, después de jugar la historia esta semana, podréis escuchar al Cuervo dándole órdenes a otra serie de cazadores. Además de escuchar una serie de comentarios de Cuervo, que como os digo, suenan mucho más a Uldren que al Cuervo. Y ahora, en cuanto al Uldren, no digamos que vuelve Uldren, no que se completa al 100%, que tenemos a Cuervo no, pero que también es Uldren, no al 100%, es decir, ha recordado todo lo que significaba ese Uldren, pero eso no significa que tenga que ser precisamente malo. Algo importante de cara a lo que era Uldren anteriormente era una marioneta, es que se dejaba guiar por todos, principalmente por su hermana, la reina Marasov. Ella fue probablemente quien la lió más que nadie a la hora de manipular a Uldren y convertirlo en lo que era. No que era alguien... Mira, no nos vamos a liar con los detalles, pero básicamente era muy fácil influenciarlo, ya lo visteis, Sabathun se aprovechó de ello, la oscuridad se aprovechó de ello, y en cuanto a perdió su hermana y vio el momento una sola oportunidad de poder recuperarla, lo dio todo. Básicamente se sacrificó a él, mató a Kate, sacrificó a otro montón de gente y la lió parda, solamente por un intento de recuperar a su hermana, sin siquiera estar seguro. Básicamente lo dio todo por ella. Y ahora que ha perdido a Amanda Holiday y que tiene los recuerdos de Uldren, creo que no hace falta que me extienda mucho más para explicar que eso es un peligro. En cualquier caso, no es solo Uldren, es Cuervo también y está con nosotros. Creo que puede llegar a controlarse, y creo que de hecho esto es un punto muy importante de cara al desarrollo de Cuervo, para convertirse en un buen líder de la vanguardia, de los cazadores de la vanguardia. No lo han presentado como tal formalmente, pero ya os digo que está haciendo ese papel. Se podría decir que desde hace un tiempo, pero ahora ya más formalmente, ya podéis escucharlo literalmente dando órdenes. Y creo que eso es un cambio realmente importante. ¿Vale? Quiero que va a ir bien en general, pero ya lo que os iba a decir antes sobre lo que puede salir mal. Creo que mucha gente no ha tenido esto en cuenta, pero cuando Amanda vuelva como guardiana, y estoy bastante seguro de que lo hará, ya haré otro vídeo hablando sobre ello y sobre lo que opino sobre Amanda, vamos a centrarnos en Cuervo ahora. Cuando vuelva, que estoy bastante seguro de que lo hará, uno de los grandes problemas es que no va a ser ella. Va a olvidar completamente su vida antes de ser guardiana, antes de ser revivida. Y a Cuervo no le va a molar eso. Va a estar en plan mierda, ¿sabes? Y solo hay una forma de que recupere sus recuerdos, o quizás una posibilidad de que lo haga. Y esa es Sabazon. Y Sabazon puede ser revivida, técnicamente. Así que mi idea, si las cosas salieran mal, y pueden salir mal, es que quizás Cuervo es capaz de revivir a Sabazon para que le devuelva sus recuerdos a Amanda, puede parecer una locura. Pero sí, no sería lo más lo que hemos visto en Destiny. Así que esa es una de varias ideas que se me ocurren, incluyendo lo de que puede salir bien, ¿no? Puede convertirse en líder de la vanguardia. Y sí, por ahora voy a dejarlo ahí. En cuanto a Cuervo, quería centrarme en él personal, precisamente en este vídeo, ¿vale? Solamente en él. Porque como veis está tomando un papel muy importante en esta temporada y seguramente su desarrollo va a ser incluso más importante que lo que ha sido ya en las últimas temporadas, ¿vale? Desde que lo rescatamos en temporada de la caza, ha cambiado mucho. Pero me parece que este va a ser un punto de lo más importante en su historia. Muy probablemente de él pasa adelante ya oficialmente como líder de los cazadores de la vanguardia. Y veremos a dónde nos lleva todo esto, ¿vale? Porque, como os digo, puede salir todo muy bien o puede salir muy mal. O un poco de ambos. Decime vuestros qué opináis abajo en los comentarios, pero por ahora nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros si vais a verlo, id a verlo. Adiós. 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 Adiós.